Me voy a jumar, mentira, hoy yo lo flototo. Chacera llamada depresiva, que el mundo se va a acabar. Yo lo que tengo encima, lo voy a plotar. Mentira, tú no tienes na', tú solamente hablas, bla 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 bla. Ya yo sé todo lo tuyo a quien tuve a engañar Tu solamente habla, bla, 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 bla Que eso es que eso es mentira Tu no tienes na' Tu solamente habla, bla, 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 bla Y entonces después hay que me enviar a la hora Por Dios, no, no Hay que respetarla como la autora comercial ¿Qué es lo nuevo que traen ustedes? ¿Con qué tú vienes, mi amor? Ay, hermana mía Bueno, miren, voy a intentar hacerlo breve Gracias a Dios hemos logrado materializar Tú sabes que uno siempre tiene la intención de tener sus proyectos independientes Sí, claro Entonces ya se me dio esa parte en el área de la negociación Porque me dio por lanzar dos proyectos simultáneamente Radio y Televisión al mismo tiempo ¿Y eso cuándo va a ser? La intención era hacerlo ahora para agosto Pero vamos a esperar que pase lo de la toma de posesión Y todo eso Sí, por favor Porque el canal para el cual voy a... El que me ha cedido el horario Que es Digital 15, Telemetro Internacional Para esas fechas tiene mucho movimiento dentro Y entonces hemos decidido ya dejarlo para las primeras semanas de septiembre Tanto radio como televisión Este año se abrieron puertas maravillosas en otras áreas como es el cine Y el 13 de septiembre se estrena Feo de Día, Lindo de Noche de Alfonso Rodríguez Y mi primera vez en cine y me tocó gracias a Dios O sea que un año muy bueno ha sido este Así es Qué bueno Te felicito y mereces Te voy a hacer este grupito para noviembre Jony Estrella Sabrina Gómez Irving Alberto Ay Dios mío Y José Germán Eso da problemas por todos los lados Bolívar Valera Y han colado a la Yeli ahí Ay Dios mío Para noviembre hay algo muy interesante también Sé que se está moviendo algo La primera película urbana que se va a hacer en el país Que lleva por nombre Princesa de Capotillo Basada en un libro que lleva el mismo nombre El señor Luis Santos De un hecho que conmovió mucho a la comunidad de este barrio tan popular de nuestro país Con los protagónicos compartidos Princesa de Capotillo Estará Poeta Callejero Y Black John Ok, nos vamos Este año, vale Vámonos todas Ya no podemos Dame tu calor Acércalo Oh, oh, oh Quiero sentirte Mueve tu cuerpo Enciéndelo Oh, oh, oh Hasta mañana Oh, oh, oh Quiero tenerte conmigo Mami, acércalo Oh, oh, oh Entonces mueve ese cuerpo Oh, oh, oh Quiero besarte Arrasarte Mami, enciéndelo Oh, oh, oh Y terminamos haciendo el amor Amor, 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 amor Baby, dime qué te pasó Oh, 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 oh Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Si tu problema soy yo Y no se tiene edad por mí Dímelo y yo me marcho Oh, oh, oh Y que tú se pierdes de mí Dime qué te pasó Oh, oh, oh Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Si tu problema soy yo Y no se tiene edad por mí Dímelo y yo me marcho